Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos. Muchas gracias a todos por sus likes, por suscribirse a nuestro canal, por sus comentarios tan bonitos, por compartirnos sus experiencias. Gracias, gracias infinitas de todo corazón. Y póngase cómodo. Póngase las pantuflas más cómodas, agarre el cafecito, el juguito, acuéstese en el sillón bien a gusto, llámele al vecino, a la suegra, porque hoy tenemos un tema muy bonito. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vamos a empezar nuestro día? Para que todo nos salga súper bien y para que cada día estemos un pasito más cerca de lo que estamos pidiendo, lo que deseamos causar o crear, o que lo causemos ese día. Entonces, bien importante cómo empecemos el día y lo que vamos a vivir en el camino. Yo les recomiendo que en cuanto abran sus ojitos, respiren profundo, estiren su cuerpo, se levanten poco a poco de la cama. Y ya que estén incorporados, cierren los ojos, respiren profundo, enderecen su espalda, relajen hombros y piernas y digan lo siguiente. Hoy, donde quiera que vaya, crearé un mundo pacífico y un mundo feliz. ¿Ok? Y ya se levantan y continúan con su día. Y lo más importante, se requieren dos cosas más. Oye, Moni, es que fíjate que yo decreté padrísimo en la mañana y está toda positiva y puse mi canción positiva y todo feliz. Salgo y me trae el cartero, justo en esta cuenta del banco y horrible y me cargaron muchos intereses. O llegué al trabajo toda contenta y positiva y mi jefe me salió con que no me van a pagar dos días o me pasó no sé qué. Y entonces, dices, ¿qué hice mal? O sea, yo decreté positivo en la mañana y ¿por qué me caí tantas veces en el día o por qué me fue tan mal en el día o me pasaron tantas cosas negativas? A ver, cuando yo me levanto y decreto esto, que es muy positivo, yo voy a crear esto, o sea, yo estoy creando un mundo pacífico, un mundo feliz. En ese momento yo me comprometo, me estoy comprometiendo. Y cuando hay una persona comprometida, sabemos que no existen las caídas, no existen los fracasos, no existen la mala suerte o las malas experiencias. Sino que cada una de esas experiencias no tan agradables son oportunidades o son lecciones para aprender, para crecer más. Nos van a dar más puntos, pero no creo en el fracaso. Entonces, no fracasaste por decretar y no lograste un día como tú lo planeaste. Más bien, gracias a que tú te estás comprometiendo a tú crear un mundo pacífico y feliz, todo lo que encuentres en el camino no se van a convertir en adversidades, sino en oportunidades para seguir creciendo. Cuando tú haces ese cambio, al final del día agradeces las lecciones aprendidas, agradeces obviamente los buenos resultados que obtuviste y te duermes en paz. Entonces, una manera perfecta de empezar el día y terminar el día. Comprometidos con lo que queremos crear y con esa conciencia de que nada malo me afecta porque para mí todo es una oportunidad, ¿ok? Qué diferente es empezar el día así, la energía, la vibración, todo, todo va a cambiar y todo se va a poder solucionar mucho más rápido. Pongan esto en práctica y nos cuentan después cómo les fue. Y como último, así para cerrar este video, es bien importante que sepamos que para causar lo que realmente nosotros queremos, tenemos que estar muy organizados, sin ser cuadrados ni controladores ni planeadores excesivos, pero sí estar organizados. O sea, que nuestros pensamientos estén organizados con respecto a lo que sí quiero crear y no dejar que lo que no quiero crear se interponga. Dos, que nuestras emociones estén organizadas en la misma dirección que nuestros pensamientos. Que nuestras acciones estén organizadas en la misma dirección que nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y que nuestra energía esté organizada en esa misma dirección. Si yo estoy consciente y estoy en este compromiso de organizar nada más mis pensamientos y de ahí se van organizando todas las demás áreas de mi vida, no va a haber punto de error para que yo cause lo que realmente quiero alcanzar o lograr. Lo que realmente es bueno en mi camino y en mi vida. ¿Ok? Así que coméntenos cómo les fue con este ejercicio. Lo empezaron a hacer, lo pusieron en práctica, ya lo han hecho. Cuéntanos si quieren que les hagamos otro video de algo que les interese. Recuerden que todos los videos se los preparamos con mucho amor y con mucha alegría. Recuerden que usted no está solito, está acompañado por un chorro de seres de luz que lo aman, lo adoran, le echan porras, le quitan los obstáculos del camino, nunca van solitos por la vida. Y es muy importante que recuerden que yo los quiero mucho y que nos vemos en la próxima. ¡No! ¡We're finished! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos!